He visto un montón de vídeos en los que fríen las patas de los langostinos. Mira, me refiero a esto, a estas patas de los langostinos. Y dices, ¡guau, es una maravilla! ¡Queda rico! Total, aquí he preparado una selección de patas de langostinos. Las voy a freír. Si quedan ricas, era que sí. Y si quedan malas, era que no. Vamos a por ello. Es que tampoco da para mucho. Venga, a ver cómo queda. ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Ay, cómo salta! Tengo que confesarte que en este momento tenía cierta ilusión, como si fuese a descubrir algo, la verdad. Bueno, ya está. Al principio olían más o menos bien. Porque claro, las gambas y tal siempre huelen bien. Hemos frito unas más y otras menos. Y bueno, vamos a comerlas. Y resultó que la textura no era interesante. El sabor, pues... He comido la mayoría y el resultado es que es un desastre, que no va de paná, que está malísimo y que esto es una tontería como un peán. O sea, si veis el vídeo en el que salen friendo las patas esas de los langostinos, que salen friendo así esta pata... Nada, una tontería como un peán. O sea, es tan malísima, esto no hay que se lo coma. O sea, sí, claro, te lo digo. No se lo voy a dar ni al gato, siquiera. Yo creo que el gato mío tiene bastante paciencia. Las muy quemadas, pues, parecen crujientes y te las comes y... Entonces, bueno, yo qué sé. Podría valer eso tal vez a los... Para ponerlo delante de un canapé. Las crudas, o sea, las menos hechas, pues no valen. Quiere decir, es caja de gambas. O sea, que no tiene paná. Y luego la parte, vamos a decir, que tiene las patas así. La parte gordita de las patas no tiene carne. O sea, no merece la pena. Tal, que si veis el vídeo de alguien preparando comer las patas de los langostinos, pasa para adelante, que es una tontería. Que tengáis un día súper fenomenal.